Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es... Rodolfo del Prado Y aquí sentado dentro de esta silla, yo soy... El Hijo del Rey La Palabra de Dios dice que en los últimos años la maldad se multiplicará La Palabra de Dios dice que los hijos de Dios serán perseguidos, insultados y vapuleados La Palabra de Dios también dice No matarás Y hay mucha gente Que solamente dentro de su vida Miserable Tiene odio y rencor Burlándose de esta manera lo que Dios en algún momento escribió dentro de sus diez mandamientos Y hay personas que creen que pueden disponer del dolor, del sufrimiento de otros El día de hoy hablaremos de Tania Mendoza Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal y a esta plataforma A suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego Y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey Este último es mi canal principal También decirle al público que estamos en una campaña maravillosa que Dios puso dentro del corazón de este servidor Para tratar de hacer sonreír A todos los niños que ustedes han visto dentro de mi episodio Y aquí está el trabajo que tú y yo hicimos durante toda esta campaña En la cual me siento muy agradecido desde el fondo de mi corazón con todos ustedes Y que indirectamente esa campaña quiso ser destruida por el enemigo Pero no lo logró Y es allí donde nosotros salimos victoriosos A proclamarlo Se realza el nombre del Señor Jesucristo por supuesto que sí Porque siempre es así Él siempre hace lo que quiere Tania Mendoza, una mujer de 42 años de edad Fue asesinada a tiros frente A la inocencia de su hijo de 11 años ¿Qué persona llena de odio y de rencor Podría cometer un acto tan aberrante Sin tener el respeto y el resparo A un niño y a la vida humana ¿Qué persona tan monstruosa podría realizar semejante acto? La tarde del 14 de diciembre Tania llevó a su hijo a un entrenamiento de fútbol Como usualmente siempre lo hacía Allí un sujeto en una moto lineal Llegó prácticamente a arrebatarle la vida La palabra de Dios dice No matarás Porque el único Que puede quitarte la vida Al final termina siendo Nuestro Señor Jesucristo En el mundo todos los años hay personas Que arremeten contra su propia vida Y también dentro de esta historia Y de este canal Y esta plataforma de Rodolfo del Prado Muchas veces muchas seguidoras me han escrito Y me han dicho Rodolfo En un momento de desesperación De tristeza Pensé hasta quitarme mi vida Pero llegué a pensar en algún momento Que no Que el único que me la podía quitar solamente Era Dios Y eso fue mi fortaleza Y ese fue mi escudo Y eso fue lo que yo levanté En algún momento para no hacerlo Y el único que te puede quitar la vida En este mundo solamente es Él Aparentemente aquel niño de 11 años Estuvo presente al momento que mataron a su madre No solamente Él Sino los niños que jugaban alrededor En qué maldad En qué cabeza Puede existir tanta maldad De poder traumatizar a niños Que terminan siendo inocentes Aquellos niños que ustedes ven dentro de mi campaña Y que nunca se le borrará una terrible imagen ¿En qué corazón puede caber Que un hombre puede bajar de una moto Y asesinar a una persona? Dejando dolor y sufrimiento En una criatura de 11 años Según algunos medios locales Tania fue disparada en el tórax Causándole prácticamente La muerte de una manera instantánea Su verdadero nombre real de Tania Era María Guadalupe Torres Mendoza Una mujer de 42 años Que tenía mucho por vivir Qué fue lo que sucedió O qué pasó No lo sabemos Hay muchas personas que a veces están involucradas En cosas ilícitas Y cuando no puedes cumplir Las cosas en las cuales te metes Personajes De dudosa reputación Comienzan A tomar venganza Porque te metiste Donde no debías Con respecto A cosas ilícitas Muchas veces por ejemplo El narcotráfico El terrorismo Y esas organizaciones Muchas veces operan así No podemos asegurar Que estuvo allí Pero solamente Damos la noticia De acuerdo a lo que La historia nos ha contado Ella De Guadalajara Guadalajara Jalisco Ya no se encuentra Entre nosotros Participó en múltiples películas Llamadas Series B Películas Películas De bajo Presupuesto Películas que no tenían Un presupuesto millonario Por supuesto Pero de esa manera Se hizo conocida Actuó Cantó Bailó Y de esa manera Hizo un nombre Algunas de las historias En las cuales Ella trabajó Eran historias Relacionadas Con el mundo Del narcotráfico Pero ella Se destacó En una película En una película Que la catapultó A ser conocida Dentro del medio La mera Mera Reina del sur Filmada en el año 2005 En el año 2010 Fue secuestrada Junto a su esposo E hijo Luego De eso En el año 2015 Recibió Amenazas de muerte ¿En qué estaba Esta mujer Para recibir Semejantes amenazas? ¿Cuál era el motivo Y la reacción Que Ocasionó Semejante Desgracia? Me pregunto yo La policía Ha implementado Un operativo De búsqueda Para dar con los Responsables Del incidente Dios mediante En los próximos días Horas Semanas serían capturados Gracias a las cámaras De seguridad En su última Publicación Dentro de Instagram Colocó un meme Pero dentro De sus posts Siempre hablaba De hombres infieles De envidia Y compartía Los entrenamientos De su hijo La palabra de Dios Dice Los años Pasarán Los días Pasarán Mas mi palabra Nunca pasará Y muchas veces Amigos Que están allí La palabra de Dios Se tiene que cumplir A cabalidad La maldad del mundo Se ha multiplicado La gente se ha vuelto Más mala Y la bondad Escasea Por donde miramos Y por donde vemos Todos los días En los noticieros En la mañana Las noticias son Desastrosas Ya no quieres ver Televisión Entras a YouTube O alguna otra Plataforma Para tratar de sonreír Y alegrar a tu familia Y no contaminarlas Con cosas del mundo Tratándolos de proteger Muchas gente Se meten En Cosas ilícitas Como por ejemplo El narcotráfico Y después Terminan pagando Los platos rotos De aquella Hazaña Sin darse cuenta Que detrás De aquella hazaña Existe una familia Sin darse cuenta Que los valores Los principios Son la base Fundamental De todo No podemos asegurar Que ella Haya estado metida En eso Pero lo que Si podemos decir Es que Este niño Que estuvo presente En aquel incidente Quedará marcado Para toda su vida Y el daño Que le hicieron Aquellas personas Es prácticamente Irreparable En vez de tratar De una u otra manera De hablar con la verdad Y decir las cosas Como son La gente se ha dedicado A despotricar Y hacer daño A otras personas Sin importarles Nada No diciendo verdades Sino calumnias Y mentiras Pero Siempre Detrás de toda esta historia De terror Existe algo Que se llama karma Y cuando el karma Te alcanza No habrá Nada Ni nadie Que lo pueda impedir Las cosas Están escritas Y están hechas Ya Solamente Es cuestión De tiempo Aquellas personas Que cometen Estos actos Desagradables Ante los ojos De Dios Que terminan Siendo Una abominación Algún día Algún día Tendrán que morir Y ese día Serán juzgados De acuerdo A sus actos El único Que te puede De quitar la vida Solamente Es Jehová De los ejércitos El único Que puede Decidir Qué es Lo que va a pasar Contigo Solamente Es Jesucristo Desde este canal Y desde esta plataforma Mi más sentido Pésame Para la familia De Tania Esperando que algún día Puedan encontrar Justicia Y si por alguna razón O motivo No la pueden encontrar La justicia Divina Es realmente Poderosa Y sobre esa justicia Nadie Sobre esa justicia Todos nos regocijamos Sobre esa justicia Alabamos Al Señor Jesucristo Sobre esa justicia Cristo Resplandece Por la eternidad Tratemos de ser Mejores personas Digamos la verdad Como debe de ser Porque Dios Es un Dios De verdad Tratemos de vivir De una u otra manera Tratando de cumplir Las cosas Que Dios Designa Dentro de nuestras vidas Y ese día Sonreiremos Por la eternidad Para aquellas personas Que creen Que Cristo no existe Por supuesto Que sí Está allí No lo puedes ver Pero sí lo puedes sentir Y muchas veces Cada mañana Al despertar Puede sentir Su presencia Cuando estás Frente A él Sin verlo Porque él es El Rey De reyes Y Señor De señores Para ir terminando Este episodio De Rodolfo del Prado Cristo vive Reina Y actúa Con justicia Siempre Y sobre él Nadie Yo soy Rodolfo del Prado Rodolfo del Prado Y soy El hijo Del Rey Y declaro públicamente Que sobre mi padre Nadie Jamás Yo quiero Bye bye